¿Qué tal amigos amantes del deporte? El organismo rector del fútbol europeo presentó cargos contra Montenegro sobre el hostigamiento racista a los jugadores de Inglaterra por los hinchas locales durante un partido de las eliminatorias para la Eurocopa 2020. La UEFA anunció este martes que había abierto un expediente contra Montenegro por hostigamiento racista y dijo que el caso será ventilado el 16 de mayo por su panel disciplinario. Los jugadores ingleses Colm Hudson-Odoi y Danny Rose reportaron haber escuchado sonidos de monos durante la victoria de 5 a 1 de su selección nacional el lunes en Podgórica presenciada por monitores antidiscriminación de la UEFA porque el encuentro era considerado de alto riesgo de racismo. Mientras, la Asamblea de Clubes Europeos, ECA por sus siglas, puso este lunes y martes durante su asamblea en Amsterdam las bases para discutir cómo será el formato de las competiciones de la UEFA, entre ellas la Liga de Campeones para el periodo posterior a 2024 y reiteró su rechazo al Mundial de Clubes propuesto por la FIFA. En la asamblea celebrada en Amsterdam participaron los 232 clubes europeos que la forman. En béisbol de grandes ligas, Jacob de Grom, el reinante Saiyong de la Liga Nacional, pactó con los Mets de Nueva York un nuevo contrato de 137,5 millones de dólares por 5 años, informó a la AP una persona al tanto de las negociaciones. El acuerdo garantiza al pitcher 120,5 millones a lo largo de cuatro temporadas. En automovilismo, Mick Schumacher se acercará más a emular a su padre cuando conduzca un monoplaza de Fórmula 1 de Ferrari en una prueba oficial la próxima semana. Ferrari dijo este martes que Schumacher, de 20 años, conducirá el 2 de abril en Bahrain. El piloto alemán que compite en la Fórmula 2 esta campaña con el equipo Prema y es miembro de la Academia de Ferrari, conducirá en los dos días de las sesiones de pruebas. El 2 de abril estará al volante de un Alfa Romeo en el circuito Sakir. Las pruebas con Ferrari se reproducirán tras el debut de Mick Schumacher en la F2 el fin de semana. En artes marciales mixtas, la superestrella de la UFC Conor McGregor anunció en Twitter este martes que se retira. La cuenta verificada de McGregor publicó un mensaje de madrugada señalando que haría un rápido anuncio. McGregor, de 30 años, ya anunció su retirada también a través de Twitter. En abril de 2016, alegando que quería dejar el deporte siendo joven, entonces dio marcha atrás. Por otra parte, un tribunal de la República Checa declaró culpable este martes a Radim Sondra de acuchillar a la tenista Petra Keverba en diciembre de 2016 cuando la atacó en su apartamento y lo sentenció a ocho años de prisión. Keverba se tuvo que operar por las heridas en la mano izquierda. Su recuperación tomó más de cinco meses. La tenista alcanzó la final del Abierto de Australia en enero y es la actual número dos del mundo. Y por último, como parte de las celebraciones por su centésima temporada, la NFL decidió romper con la tradición al programar un duelo entre los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago el jueves 5 de septiembre como su partido inaugural. Tradicionalmente, el campeón del Super Bowl anterior disputaba un encuentro de local para poner en marcha la nueva campaña. Ahora, la liga ha preferido un encuentro entre rivales históricos y ninguno se ajusta mejor a esa categoría que el choque Chicago-Green Bay. Ambos equipos se han enfrentado 198 veces desde 1921, cuando los Bears eran conocidos como los Stalys. Green Bay tiene ventaja de 97 victorias, 95 derrotas y 6 empates en los duelos directos. No quiero irme sin antes resaltar que el Heat le rindió homenaje a Chris Bosh, alero que formó parte de los tres grandes de Miami con LeBron James y Dwayne Wade durante cuatro finales consecutivas y dos campeonatos de la NBA en 2012 y 2013. Bosh, quien se vio obligado a retirarse debido a coágulos de sangre, dominó el espectáculo del mediotiempo este martes, donde Miami elevó su uniforme número uno en el American Airlines Arena. Ahora, comparte ese honor junto a Tim Hardaway, Alonso Mourning y Shaquille O'Neal. ¿Sabes qué? Hay que decir una cosa. Cuando Pat Riley hizo así, hizo esa negociación de verano que nadie se esperaba con LeBron James y Dwayne Wade Flash, que ya estaba aquí, estaban siempre buscando una persona más. Y de pronto a primera sale este jugador de Toronto Raptors, Chris Bosh. ¿Sabes qué? Cuando tú mencionas que casi nadie se lo esperaba. Yo estaba casualmente cerca del Bayfront Park ese día cuando los iban a introducir a los tres y yo veía esta caravana y decía, ¿qué es lo que está pasando? Me enteré ese día.